La música que se está perdiendo y ser parte también nuevamente de esto que es hacer música para todos nosotros. Así que muchas gracias Emilio y muchas gracias a todos por su presencia. Ahora vamos a hacer un huayno de José María Mercado, Soy de la Puna. De arriba vengo, soy de la Puna, carita y luna, flor de amantay. De arriba vengo, soy de la Puna, carita y luna, flor de amantay. En mis alfortas traigo esperanzas, sueños y penas, palomita. En mis alfortas traigo esperanzas, sueños y penas, palomita. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi genita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi genita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De arriba vengo, y milla chusca, carita y luna, flor de guancar. De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar. De arriba vengo, y milla chusca, carita y luna, flor de guancar. De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar. De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar. De arriba vengo, y milla chusca, carita y luna, flor de guancar. De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar. De arriba vengo, y milla chusca, carita y luna, flor de guancar. De la quebrada traigo una cueca y este guaynito de mi solar. La ra 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 traigo una cueca y este guaynito de mi tolar, este guaynito de mi tolar, este guaynito de mi tolar. Emilio Barcelino.